Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros de este candado articulado Fischer Es un candado articulado Como podéis ver aquí, mide 85 cm Y según poner el envase Está en nivel de 8 sobre 9 Se supone bastante seguridad Pero claro, no ponen las pruebas que soportan ese nivel de seguridad Además del candado, lleva un soporte Que no se puede sacar Si no le apretamos aquí Lleva dos tiras con velcro Si no queremos sujetarlo al cuadro con tornillos Y aquí lleva los tornillos por si queremos sujetarlo al cuadro Yo he estado probando con los velcros Y en mi bicicleta van bien Pero bueno, para que quede firme a 100% y no se mueva Lo mejor es utilizar los tornillos Lleva dos llaves Pero no lleva numeración La abrimos Y está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas ¿Vale? Que en total mide 85 cm Que para atar la bicicleta a la farola Está bastante bien El exterior no es de goma El acero está recubierto por un plástico tipo vaquerita Y el grosor de los eslabones Es aproximadamente de unos 8 mm Si la abrimos Se separa así ¿Vale? Hay una cosa que no me gusta Es que Fijaros aquí Que La cerradura Por ahí se ve Entonces da la impresión de que si metemos por ahí un Un tornillo o una palanca Lo podemos forzar y lo podemos abrir Entonces eso no mola Otra cosa que no mola Es que Lo abrimos Y si cerramos Podemos sacar la llave Con lo cual nos podemos encontrar Con el problema De que Lo pasemos mal Cuando atamos la bicicleta Sacamos la llave Y lo dejamos abierto ¿Vale? Los candados buenos Los candados buenos Se caracterizan De que si no está cerrado El cierre con el bulón No se puede sacar la llave Aquí da igual Aquí puede sacar Una vez lo cierras Puede sacar la llave Este pasado O no este pasado el bulón Vale Cosas buenas de este candado Pues para mi lo mejor Es que El peso El peso está bastante ligero ¿Vale? Lo he puesto en la báscula Y como veréis Está en los 790 gramos Que yo lo veo Un peso Bastante contenido Sobre todo si lo comparamos Con otros antirrobos Cosas que también mola Pues es el precio El precio está sobre los 35 euros En Amazon Que es un precio Que está más barato Que otros modelos parecidos Lo que pasa es que Esos modelos Que son más caros Son de marcas Como por ejemplo Abus o Trelock Que han superado pruebas Más serias Y más rigurosas Aquí como habéis visto Pone que está Un nivel de seguridad 8 sobre 9 Pero claro No dice Qué tipo de prueba Le han hecho Con lo que No nos podemos fiar Este es un candado Que recomendaría Sobre todo Pues eso Para complementar a otro Y no dejar la bici Pues en sitios muy peligrosos En sitios que Que sea un riesgo medio De robo Vale Ahora vamos a ver Cómo se quita Y cómo se pone Y nada Que es fácil de usar En definitiva Que es fácil de usar Que es fácil de usar Y nada ¡Gracias!